Suena bien Hijos de puta No nos estrellamos Este la roba en potencia Si Rapas con su esencia La nueva ochenta Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros líquidos no nos estrellamos Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros líquidos no nos estrellamos No vi igual fusil impacta en mi mente frágil Entre mis sentimientos se creó mi simil y escapó De una herida muy profunda en mi corazón se inició Que esos plans verdes inunda y que la soledad celón Cada segundo hacia la tumba lo recorro moribundo Me hundo en el infierno pues el infierno es este mundo En presuntos paraisos golpes muy precisos hicieron estrellarme Llevarme hacia confundidos los caminos El infierno es mi rap protesta hablando de ti En sí que va de fiesta que la droga le alegra A mí me vale un cubata una buena cerveza negra Esos que algo se atan me dan vergüenza ajena Yo no soy sano pero tengo cuidado Porque tú con la heroína te estrellas Pero yo y mi colega no nos estrellamos Andamos nos cuidamos y nos emborrachamos ¿Te crees que me vas a vencer por hacer de mis rumores? Así subo el poder al componer rimas mejores No trague sin saber ni conocer lo que te comes Me estrellé entre traidores y lo lloré en mis renglones Mi consejo es solo no te fíes del ajeno En cuanto puedan te darán con un puñal Yo entreno para salir ileso de falsos besos Solamente sin progreso crear rumores en su sexo Estoy harto de salir de fiesta, harto de vergentuza Todo eso os perdona vidas con la autoestima bien dura Podréis darme un puñetazo pero siempre quedaréis por debajo Nosotros así no actuamos, no nos estrellamos Vosotros nacisteis así, nacisteis ya estrellados No tenéis remedio recetado, yo como un CEO receto Una buena soga al cuello y problema ya resuelto Por favor, su caballero y no un asesino callejero Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros lípidos no nos estrellamos Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros lípidos no nos estrellamos Y entro en este ritmo y os parto aquí mismo Vosotros tenéis un cuartel pero yo con mi gente me he creado un castillo No acoséis a los chicos, les vaciáis todos los bolsillos porque llevan un librillo Y es que si sois en la guardia civil Somos los culpables porque llevamos gorra Porque damos el perfil Vosotros decidís, me pongo en vuestra contra y os lanzo este misil Impacto y el narato matra por una sociedad Que a mi si enrazo con pactos de publicidad Si sos facto cato, casi superando mi habilidad No me estrello y canto contra tantos actos de vanidad Todo para el pueblo pero sin el pueblo seguimos siendo Interes en su vida, sin interés seguimos viendo Cómo vienen tempestad y dicen que es viento Cómo somos la verdad, césar la mentira de cientos Estoy harto de esos toyacos subidos que se creen magos Porque han pisado escenarios, son malos y encima les han pagado El caché ni mucho menos significa que seas bueno Simplemente quiere decir que te imas a tu pueblo No sueno bueno, soy un patán Por eso no dejo pasar ninguna oportunidad De subir y hacer mi rap No me vengas con temas mierdas y buena acústica Si para ti es eso, yo no quiero considerarme Música de masas, altas tasas cotizan Mientras mis temas se chizan, brujas quinotizan Chulos que al débil localizan y le daré una paliza Mientras el mañana de enceniza, ellos se slipan Yo no necesito a estas sociedades inútiles Descompites, que delito te hace daño a débiles Son felices con sus vices, removiendo cicatrices Yo plasmo lo que mi corazón me dice, mis armas son los lápices Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros lípidos no nos estrellamos Todo lo que pesamos en un papel lo plasmamos Solos caminamos pero siempre acompañados Entre tantos cínicos no nos estrellamos Entre muros lípidos no nos estrellamos Nueva 80 Aquí representa Ven a 20 Acaba que Te lo que quiero es que Tienes que lo que quiero decir Te lo amas Te lo amas Gracias por ver el video.